¡Aplausos! 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 ¿Good? ¿What's up Bran? ¡Yes! Betcha Looking For Something New ¿Good? ¿ princesses Espíritu Ludi ¡Lo pouzclamos! ¿L Allah porque tengo los ojos impresos! ¡Sale! ¡Cámbiate! 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 ¡Va! 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 ¡Ya está! ¡Qué rápido! ¡Qué vueltita! ¡La tecnología! Bueno... Queridos amigos... ¡Qué pareja! Queridos amigos... Estamos aquí en 360... Hogar Manía... ¡Qué tardes y qué mañanas nos esperan aquí en el Palacio Euskalduna! ¡Acercaros a Biblia! ¡Vamos allá! ¡Va! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!